Santísima Virgen de Lourdes, que a ninguno desamparas ni desechas, mírame con ojos de piedad y alcánzame de tu Hijo el perdón de mis pecados, para que con devoto afecto celebre tu santa e inmaculada concepción en tu milagrosa imagen de Lourdes, y reciba después el galardón de la bienaventuranza del mismo de quien eres madre. Amén. Amén.